Hoy vamos a hablar sobre estética. Unas consideraciones muy generales, por supuesto. Hoy, estética, en lenguaje actual, suele estar vinculada al concepto de valores estéticos, dentro de la teoría de los valores, cuyos orígenes estuvieron en auge hace muchos años. Después decayó, en gran parte seguramente porque los principales teóricos de la teoría de valores tenían que ver con el nazismo de un modo u otro. Y ha vuelto a resurgir de nuevo en el uso ordinario, en pedagogía, en política, en expresiones muy curiosas tales como poner en valor. Hay que poner en valor, esto lo oyes por todos los lados, ¿no? Poner en valor, que seguramente procede de un concepto de Miller Freienfels de hace cien años ya, ¿verdad? Que era el Bersetsum, que era una teoría muy particular de él, poner en valor. Y valores que se aplican sobre todo el poder en valor, por ejemplo, los valores de la bolsa, que son realmente origenes de los valores. Por lo menos la denominación de valor. Un valor que está simplemente dormido o apartado del mercado, cuando se puede sacar la bolsa se pone en valor, ¿verdad? Otro trato ocurriría con las demás cosas. Pues entre el conjunto de los valores, que reconocía la teoría de los valores, valores lógicos, valores morales, valores éticos, valores políticos, valores económicos, pues estaban los valores estéticos. Y la diferenciación de estos valores estéticos, pues no es nada fácil de hacer. ¿Y por qué se llaman valores? Claro, los valores estéticos tienen valores económicos, claro, un cuadro de Picasso vale 10 millones de euros, de manera que tiene un valor, un valor económico añadido, pero sin embargo, siempre se diferencian, siempre se diferencian los valores estéticos de los económicos o de otros valores políticos, por ejemplo. Cuando un himno, pues tiene un valor político, además, un himno patriótico, digo, al margen de sus valores estéticos que pueda tener. Entonces, la idea de los valores estéticos es un conjunto muy heterogéneo, que efectivamente cumple las estructuras generales que se daban de los valores, o podía cumplir, citaremos simplemente estas dos siguientes. Lo que podíamos llamar categoricidad de los valores, es decir, los valores no están todos mezclados, aunque estén intersectados, sino que cada serie de valores, o cada conjunto de valores constituye un campo especial. Es decir, los valores musicales son distintos de los valores literarios, de los valores económicos, etc., o de los valores arquitectónicos. Es decir, los valores constituyen una especie de sistema de categorías. La idea es esta que se pierde, a veces, debidamente, en el conjunto de arte total, por ejemplo, en el caso de Wagner, ¿no? Un arte que tuviera entre sí todos los valores, por lo menos estéticos. Sin embargo, dentro de los valores estéticos se reproduce esta categoricidad, aún en otro grado, pero hoy día cada vez menos acusado, porque cuando se estudian, por ejemplo, las diferentes fases históricas, por ejemplo, en arquitectura, en música, literatura, cuando se habla del impresionismo, del cubismo, etc., pues todo esto se aplica también incluso a otros valores que no son estrictamente estéticos, sino económicos o políticos, etc. Quizá la distinción más importante, por lo menos empírica entre los valores estéticos, sea, además de estas categorías, pues la distinción entre los valores positivos y negativos, que es una característica esencial de todos los valores. Es decir, valores positivos y negativos, pues expresado, por ejemplo, en los valores vitales, pues sano, enfermo, claro, barato en los económicos, bueno y malo en ética o en moral, o bello y feo en estética, eran los valores polares, y la polaridad de valores, pues tiene precisamente el sentido importante del siguiente, que un valor supone siempre un contravalor y supone siempre la oposición a ese contravalor. Es decir, el contravalor no es simplemente una especie de oponente neutro que está ahí, sino que implica de algún modo el conflicto con el valor y la lucha contra él. De hecho, de otro modo, si se considera como un valor, pues en los valores lógicos, el valor de la verdad, entonces el error o la falsedad no es simplemente una posibilidad más, sino algo contra lo que hay que luchar. Y así sucesivamente, ¿no? Pero al margen de estas clasificaciones generales a los valores, dentro de los valores estéticos de los que estamos hablando, yo creo que la clasificación previa más importante es la de los valores naturales, la estética natural, y los valores estéticos, pues no sé cómo llamarlos, artísticos, artísticos, es decir, de las artes, los valores dados en las artes. Es decir, ciertas artes que al parecer están consagradas precisamente a distinguir valores, a ofrecer valores o a poner en valor ciertas cosas. Entonces, la estética natural, la naturaleza, es decir, los bellos paisajes, los atardeceres, los bosques umbríos, en fin, todos estos valores que hablan de la belleza de la naturaleza, pues se distinguen mucho de los valores artísticos. Es cierto que la tradición aristotélica y griega en general suponía que todos los valores del arte son imitación de los valores naturales, la teoría de la imitación, de la mímesis, ¿no? De manera que entonces la distancia no sería tan grande. Pero este asunto merece la pena un tratado especial y aquí lo pasamos por alto. Lo que sí quisiera simplemente subrayar es que en los valores artísticos, estéticos, yo creo que también se aplica una distinción general que hacemos en toda la institución cuando distinguimos, pues, el momento tecnológico y el momento nematológico, una distinción que hacemos general a todas las instituciones, por ejemplo, a la política, a la religión, etc. La distinción aquí prácticamente en los valores artísticos, estéticos, se aplica sobre todo pues en lo que es la obra de arte presentada, es decir, tal como está presente una escultura, una obra arquitectónica, una obra musical, tal como está presentada, y los valores, y la teoría de esos valores, que, por ejemplo, pues solo es tardada fuera de la propia obra. Es decir, la obra no contiene en sí misma explícitamente la teoría, la nematología, salvo cuando la obra es literaria, porque entonces, como la nematología suele estar siempre expresada en lenguaje de palabras, pues, naturalmente, es muy difícil disociar en una obra literaria, en una novela, por ejemplo, en una gran novela, la montaña mágica, por ejemplo, es muy difícil disociar la tecnología de la obra, la carpintería de la obra, como suele decirse, o bien la nematología de la obra, la teoría de la novela que tenía Thomas Mann, por ejemplo, ante esta novela, teoría implícita o explícita. Esto, en las obras musicales arquitetónicas, la distinción es mucho más evidente. Por ejemplo, es muy distinto escuchar una obra musical sin saber lo que es, en absoluto, ni conocer el autor, ni conocer nada de él, ni conocer la obra, cualquiera que sea, aunque sea obra de programa, aunque no lo sea, ¿verdad? Entonces, estamos escuchando, precisamente, de la misma tecnología de la obra, o bien estar acompañado de la exposición que se ha hecho en el programa de mano, o que se ha hecho en libros de estética, o de historia de la música, o lo que fuera, es muy distinto escuchar esa obra inmersa en ese contexto histórico, cultural, etcétera, etcétera. Y, entonces, esto nos remite a la siguiente cuestión. Si la estética se refiere solamente a la tecnología de la obra, es decir, a lo que se ve, a lo que se oye, es decir, lo que se percibe mediante los teleceptores, que decían, dicen los fisiólogos, los órganos sensoriales de los sensibles, que nos permiten captar, pues, objetos externos, lejanos, apotéticos, o bien si los valores estéticos están en relación con los valores lógicos, diríamos, con los valores programáticos, teóricos. Hay que recordar aquí, simplemente, y nos limitaremos a todo por hoy, que la palabra estética fue introducida por Lohmannarten en el siglo XVIII, que esta obra, pues, fue un... establece una distinción entre la estética, palabra que se inventó él, derivada del griego Aiscesis, que quería decir sensación, pero sensaciones apotéticas, principalmente, porque solamente las obras de arte que tienen que ver con la vista o con el oído, eran propiamente obras de arte, las obras que tienen que ver con el gusto, con el tacto, no serían propiamente obras de arte, más que sentido genérico, como el caso de la escultura. Por tanto, la estética, que hoy día ha pasado a ser la ciencia de lo bello, cosa que tampoco es extensible, porque ya desde hace muchísimos años, desde mil ochocientos y pico, cuarenta, cincuenta, pues, un tal Rosencrant escribió un libro que se llamaba Estética de lo feo, de manera que el feísmo es también una variedad de los valores estéticos. Según esto, pues, la idea de Baumgarten, de que la estética, él la llamó nosiología inferior, y la contrapuso a una nosiología superior, que tendría que ver con lo que Kant llamó después sobre Baumgarten, la estética y la lógica, pues, resultaría que la estética inferior, diríamos la tecnología, sería indisociable de la estética superior, o la de lo superior. Es decir, que sería imposible captar una obra de arte sin estar más o menos en función de una nematología que alguien conozca o improvise o construya sobre ella.